Saludo cordial amigos y bienvenidos a la información más importante de las últimas horas. ¿Cuál fue? Estas está reciente amigos y esto pone de foco la tensión que crece en Medio Oriente. Hace instantes nada más. Se hizo público que Yemen se une a la guerra pero contra Israel. Exactamente el portavoz militar Hitler y Isaiah Sharet. Que es el justamente el portavoz militar de Yemen. País de Medio Oriente que también le está declarando ahora la guerra a Israel. Los yutis de Yemen han entrado de lleno en la guerra entre Israel y Hamas que se libra a más de 1600 kilómetros de Sanaa. Con ataques con drones y misiles contra Israel. Lo que ponen de relieve los riesgos regionales del conflicto. Los yutis de Yemen que entraron entonces de lleno en la guerra entre Israel y Hamas que se libra a más de 1600 kilómetros con ataques con drones y con misiles. Ellos forman parte de un eje de resistencia respaldado por Irán y se unieron a los palestinos. Desde que Hamas atacó a Israel el pasado 7 de octubre abriendo un nuevo frente para un movimiento que lleva 8 años librando un pulso contra una coalición liderada por Arabia Saudita en el Golfo Pérsico. El portavoz militar UTI afirmó en una declaración televisada que el grupo había lanzado un gran número de misiles balísticos y aviones no tripulados hacia Israel y que habría más ataques en el futuro para ayudar a los palestinos a lograr la victoria. Yemen ha dicho que ha decidido lanzar misiles crucero y balísticos a Tierra Santa. Ahora esta declaración que estamos confirma de hecho el alcance cada vez mayor de un conflicto que ha inquietado tanto a Estados como Arabia Saudita el mayor exportador de petróleo del mundo y ha aumentado el temor a que se extienda. Mientras Israel intenta destruir a Hamas en su bastión de la franja de Gaza. También afirmó que se trataba del tercer ataque de los UTIs contra Israel desde el inicio del conflicto. ¿Cuál fue la advertencia entregada recientemente por un portavoz del norte que iba dirigida al gobierno de los persas y que esto pone un tono un poco más arriba en la situación que se tiene en Oriente Medio? Los medios internacionales están hablando de que la potencia del norte envía un mensaje fuerte a Irán y le pide contención ante las preocupaciones de que empeore la situación en Medio Oriente. Así lo declaró el lunes a la CNN John Kirby, coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Estas fueron las palabras que ha expresado el portavoz del Departamento de Seguridad y que en Teheran lo toman, como una ameza bastante fuerte por parte del Gabinete Demócrata. Textualmente el funcionario John Kirby dijo lo siguiente, abro comillas. Sin duda actuaremos si es necesario para seguir protegiendo a nuestras tropas e instalaciones, dijo, calificando sus palabras de mensaje fuerte que Irán debe interiorizar. Fueron las palabras emitidas por parte del funcionario de Norteamérica que también enfatizó en la siguiente. Declaración de esta forma, también nos tomamos muy en serio nuestros intereses de seguridad nacional en la región. Razón por la cual el presidente, Joe Biden, ha activado dos grupos de ataque de portaaviones, señaló Kirby. Hace pocas horas en comparecencia del secretario de Defensa de los Estados Unidos, Joe Daustin, ha dejado también entrever una nueva advertencia para los persas. El secretario de la Defensa dice que si los grupos respaldados por Teherán continúan atacando a nuestras fuerzas en el territorio de Oriente. Según el funcionario ha revelado que no van a dudar de tener que tomar medidas necesarias poder proteger a sus ciudadanos. De esta manera el Pentágono está lanzando a Irán, porque ya saben que en los últimos días ha habido varios ataques a una de las bases donde se encuentran tropas estadounidenses dentro del territorio iraquí. Presuntamente ataques a manos de uno de los grupos iraquíes, en este caso, grupos de la resistencia. Así es como se llaman que estarían también respaldados por Irán. Dice también Lloyd Austin que van a reforzar todos los medios que tienen desplegados en la zona, para poder conseguir alejar a cualquier estado o a cualquier organización no gubernamental que vaya a intentar o que esté intentando escalar el conflicto, más allá del territorio de Gaza-Estados Unidos. Vinculando por supuesto los ataques que están sufriendo algunas de sus tropas en el territorio con Irán crece la tensión sobre todo entre Estados Unidos e Irán en medio del conflicto de Israel en Gaza. También manifestó la intención de EU de defender a sus tropas en el momento y de la manera que considere oportunos. Previamente, el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Houssana Mirabdoyayan, advirtió a Israel de una escalada de acciones militares en la región si la acción contra los destinos no cesa. En este sentido, subrayó que Estados Unidos sufriría daños significativos si la guerra de Gaza se intensifica hasta convertirse en un conflicto mayor. Pero siguiendo la información desde Gaza, la situación no cambia y la franja ha vivido otra noche de intensos bombardeos por parte de las fuerzas de Tel Aviv. Las FDI con el apoyo de tanques blindados, han ampliado sus operaciones en el interior de Gaza en medio de las informaciones que dictan que las fuerzas de defensa de Israel han cortado la principal carretera norte-sur cerca de la ciudad. Lo que indicaría a la luz de los expertos que las fuerzas de Netanyahu estarían tratando de cortar las entradas a la ciudad de Azatye. Hace pocas horas el primer ministro descartó un alto al fuego diciendo que es tiempo de entrar. Según las agencias de ayuda en Gaza están informando que la crisis humanitaria sigue empeorando y allí escasea. El agua, las medicinas, alimentos y el combustible. De otro lado, el fiscal de la Corte Penal Internacional Karim K.A.M. afirmó hace pocas horas que impedir la entrada de ayudas humanitarias podría verse como un c*** en D.A. Los invito a escuchar estas declaraciones de Karim K.A.M. funcionario de la CPI. Pero escuchen bien porque cada día son más las voces de manifiesto que están en contra de la ofensiva del ejército de Tel Aviv en Gaza. Hace pocas horas, se conoce que en muchas partes del mundo se demuestra el apoyo hacia los ciudadanos de la franja que no tienen nada que ver en el conflicto entre las FDI y el grupo radical. Los manifestantes exigen un alto al fuego de inmediato, mostrándole a la opinión pública que existe un poco de consenso ante esta situación en la Tierra Santa, según las informaciones que se está entregando por parte de la prensa occidental. La mayoría de los manifestantes en Israel ya estarían desde antes de lo ocurrido el 7 de octubre. Proctaban para evitar que se promulgara la reforma judicial para Benjamin Netanyahu, que le daba un poder sin precedentes al ejecutivo de Israel. Y que los señalan presuntamente de alimentar una sociedad de división en detrimento de la gestión de la seguridad. Además expresan los manifestantes preocupación por la suerte de los retenidos por el grupo radical y temen que se conviertan en víctimas colaterales de la situación. Las fuerzas de defensa de Israel, FDI, han informado este martes que sus militares atacaron a los integrantes del movimiento palestino jamás dentro de la red de túneles subterráneos extendidos debajo del territorio de la franja de Gaza. Según un comunicado publicado en las redes sociales, en los operativos terrestres llevados a cabo durante la última jornada, Las fuerzas de combate de las FDI atacaron aproximadamente 300 objetivos, entre ellos puestos de misiles antitanque y puestos de lanzamiento de cohetes, así como complejos terrestres dentro de túneles subterráneos. Numerosos terrestres de jamás fueron eliminados, precisaron las FDI y agregaron que soldados israelíes, dirigieron a las fuerzas aéreas a atacar en tiempo real objetivos e infraestructura terrestre. No hay otro resultado que la victoria. Asimismo, el comandante del Comando Sur, Yaren Finkelman, emitió un mensaje dirigido a los militares de las FDI que participan en operaciones terrestres en Gaza, destacando que el objetivo final es la victoria, no importa cuán larga o dura sea la lucha. No hay otro resultado que la victoria, reiteró Finkelman. Las fuerzas de defensa de Israel, FDI, informaron la madrugada de este martes que atacó infraestructura de Hezbollah en el Líbano. Hace poco, aviones de combate de las FDI atacaron la infraestructura terrestre de Hezbollah en el Líbano, incluyendo armas, puestos e instalaciones utilizados por Jezbollah, reza el comunicado del ejército israelí. La organización libanesa Hezbollah demuestra su actividad en la frontera con Israel publicando imágenes de bombardeos contra los sistemas de vigilancia de las FDI. La medida probablemente fue una respuesta a la creciente actividad israelí en la franja de Gaza. En la reunión del gobierno de hoy, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, hizo una dura declaración, enfatizando que si Hezbollah interviene activamente en el conflicto, la organización sufrirá consecuencias que son difíciles de imaginar. Al parecer, Israel está dispuesto a tomar medidas decisivas contra cualquier parte que intente interferir en sus operaciones militares. Además, Netanyahu anunció el inicio de la tercera etapa de la operación terrestre contra la franja de Gaza. Estamos evaluando constantemente la situación y avanzamos por etapas de acuerdo con nuestros planes operativos. Los ataques continuarán y se intensificarán según las etapas de la guerra y sus objetivos. Esta etapa puede implicar una ampliación de la zona de combate y una mayor acción militar por parte de Israel. Las fuerzas hutíes basadas en Yemen se han atribuido la responsabilidad de una acción aérea perpetrado contra Jerusalén, informa Al-Hazeera. El portavoz militar Yaya Shari afirmó que el grupo ha lanzado una gran cantidad de misiles balísticos y drones hacia el país hebreo, a la vez que prometió más ataques. Las fuerzas armadas de Yemen confirman que seguirán realizando ataques cualitativos con misiles y drones hasta que cese la acción israelí, aseveró el vocero. Previamente, las fuerzas de defensa de Israel informaron de la intercepción de un misil tierra-tierra en la zona del Mar Rojo. Esta mañana, aviones de combate de la Fuerza Aérea de Israel interceptaron con éxito una fuerza aérea adicional en la zona. No se identificaron infiltraciones en territorio israelí, precisaron. Este mismo mes, el portavoz del Pentágono, Patrider, había declarado que el destructor USS Carnegie de la Armada de EU, derribó tres misiles de crucero de ataque terrestre y varios drones que fueron lanzados por las fuerzas hutíes desde Yemen. El buque de guerra estadounidense se encontraba en el norte del Mar Rojo cuando efectuó la intercepción. El vocero del Pentágono indicó que los misiles y drones se dirigían hacia el norte a lo largo del Mar Rojo, potencialmente hacia objetivos en Israel.